Hey que tal a todos gente del Americans video, aquí son los nuevos videos de survival eternal 1.2 Si 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 si, yo se que estaba bastante ausente de survival pero bueno es que la verdad no me encontraba de muchos ánimos para jugar survival Pero bueno estuve trabajando un poquito aquí en la zona, como pueden ver he estado aplanando, terraformando toda esta zona Y bueno pues esta zona de aquí ya es un poquito complicada pues porque son varias capas de dirt que tengo que rellenar Pero bueno, eso ya es arena de otro costal No sé si se dice así, sinceramente, ignórenme Este, a ver, ¿qué puedo decirles a simple vista? Primero que nada, este, vamos a ponernos la armadura Y me voy a coger cuatro pociones de visión nocturna, ¿ok? Básicamente para ir bien bacán Ahora sí vamos a completar las dos últimas, pues, las dos últimas plantas de lo que sería esta zona de aquí Y nada más, básicamente A ver, ahorita mismo estoy utilizando otro micrófono Y básicamente es porque con el otro A ver, ahorita mismo están ladrando perros, están pasando carros Están contrayendo un montón de cosas por donde, en donde yo vivo Y pues este, va a ser bastante, bastante molesto Y voy a tener que hacer bastantes cortes si no quiero hacer cortes Así que, a ver, vamos a comernos una manzanita Estoy utilizando un... me voy a bajar el volumen No puedo... ¡Ay! 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 No, no, what the fuck Muere, muere, muerto Perfecto Este, estoy utilizando otro pack de textura Digo, otro micrófono Digo, otros auriculares también No sé, estoy utilizando otro micrófono Y otros cascos para poder escuchar Porque muere Muere, muere ¡Lul! Me ha dejado tocadísimo Tocadísimo Estoy utilizando otro pack de textura Digo, otro A ver, que no sé hablar, por Dios Estoy utilizando otros auriculares Porque... En realidad no sé En realidad no sé Los estoy utilizando porque se me dio la gana y ya está, básicamente A ver, vamos a venir por aquí Vamos a despejar esta zona Muerto Uh, muerto Muerto Muy muerto Perfecto ¡Uh! Un totem del importo ¡Lul! ¿Qué? Eh ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Ja, ja, ja? ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? Yo, yo esto no lo había visto, eh ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? ¿Cuándo añadieron eso? Yo no lo había visto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo A ver, a ver, a ver A ver A ver Tú Ay, quiero llorar ¿Qué? ¿Qué? Pero, a ver, a ver A ver ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? ¿Cuándo la pusieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me vi las reviews de la Woodland Man Show Y, y ni enterado O, o ya me olvidé, no lo sé Ay Ay, no hay nada por aquí, ¿verdad? Ok, no hay nada por aquí Dios, quiero llorar, ¿eh? ¿Muere? No, 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 no No, son tres, son tres, son tres, son tres, son tres, son tres Corre, 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 corre ¿Eh? ¿Eh? Ahí 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 No, 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 ¿qué? ¿Qué me mata? 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 me mata 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 bueno gente mil disculpas por ese pequeño corte de ahí pero bueno tuve que hacer un par de cositas y sin darme cuenta se me rompió el casco y estoy a un par de minutos de año nuevo es decir de primero de enero porque ahorita mismo pues evidentemente esperen cojo esto de aquí mi celular es 31 de diciembre y son las 11 y 16 de la noche hora peruana y ustedes se preguntarán qué ha pasado por qué porque ha pasado tanto tiempo bueno básicamente porque me olvidé de que te me olvidé de que me había faltado de terminar de grabar este vídeo o sea pensaba que ya lo tenía listo y que solamente tenía que editarlo y cuando me iba a poner a editarlo pues resulta que aún me faltaba por grabar y si ya sé estoy medio tonto pero bueno ese me roto el casco y esto no está bien porque tengo solamente pues tengo solamente 3 este 3 percheritas y pues bueno pues no está bien evidentemente no está bien y puedo morir en cualquier momento así que no quiero desgastar el totem de la inmortalidad y si no quiero gastarlo así que no me voy a arriesgar directamente no lo voy a gastar y ya está más bien este lo voy a guardar a no lo acabo de con no hoy dios mío señor jesús a dios no puede ser estado a punto de morir por ese creeper del demonio no me lo puedo creer maldito creeper es que con cuidadito con cuidadito cuánto tiempo me quedan dos minutos tres minutos por ahí perfecto confirmamos que no hay ningún pedo no hay ningún problema muere por ahí lo que voy a revisar esta zona de aquí por qué ok a ver este es un problema no tengo pico para recoger el andar chess así que a ver por aquí qué hay hoy se han golpeado se han golpeado a verse lul se lo cargó de un vergaso a ver con cuidadito con cuidadito que estoy sin casco estoy sin casco y puedo morir ok perfecto tengo tengo una hecha tengo un hacha no sé para qué me va a servir pero tengo un hacha esto por aquí por aquí debería haberle puesto botín a esta a esta espada para poner para los para poder recoger más esmeraldas pero la verdad es que no me importan dando las esmeraldas porque pues tengo de sobra y cualquier cosa pues me pongo a tradear con aldeanos y ya está y creo que ya está creo que con esto ya está completada toda la woodland mansion creo que solamente falta esta zona de aquí ya está si con esto acaba toda la woodland mansion mira ha sido más interesante la primera parte sí pero mira lo positivo es que no muerto y lo he hecho todo con cuero así que eso está bastante bien aunque creo que hay zonas ocultas pero es que no sé dónde habría sabes o sea no 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 se me ocurre dónde habría una zona oculta ahorita a ver a ver esto es una zona oculta mira perfecto ya tengo algo más creo que hay una araña ahí hay una araña y viene a por mí seguro se murió se murió verdad no puedo quitar el spawner no lo puedo quitar maldita sea quiero colocar una torchita por aquí ok eso ha sido jugármela muchísimo este esto por aquí por aquí oh qué es esta zona de aquí no hay nada por aquí no hay nada por aquí se me rompió el la hacha de mierda genial qué por aquí creo que es solamente la bueno wow sí creo que ya no hay oficialmente ya no hay nada más de lo que me puede estar perdiendo a ver si por aquí hay algo que lo dudo no no hay nada va pues qué lástima en serio qué lástima porque pensé que me iba a encontrar algo más interesante sinceramente yo voy a explorar esta zona solamente por ver si es que me encuentro con algo interesante de último momento pero no no ya está todo ya está todo sí ya está todo pues nada muchachos y muchachas ya hemos terminado la woodland mansion ha sido relativamente pues sencillo no me ha tomado pues mayor complicación solamente he conseguido un tótem de la inmortalidad lo cual me ha dejado un poco pues insatisfecho pensé que iba a sacar unos dos o tres tótems pero creo que debía haber ido con botín definitivamente ha sido un fallo no ir con botín debería haber ido con botín pero no fui con botín y pues ahí terminé perdiendo ahora ya me quitaron las botas verdad sí ala 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 también me quitaron los pantalones lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Para A ver Muere, perfecto Uff, uff el peto Uff el peto que se ha quedado bien 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 Destrozadito, a ver, bueno Voy a dormir, evidentemente vamos a dormir Y vamos a terminar este video de una maldita vez Bueno muchachos, pues nada más que decir Espero les haya gustado muchísimo este video Era así, bastante sencillito, la idea era Simplemente pues terminar la Woodland Mansion Y ya está, en realidad Si me he dejado algo, díganme en los comentarios Y pues en un futuro video pues puede que Lo termine, evidentemente Y bueno pues este, nada más Espero pues hayan pasado un Feliz año nuevo Y nada, voy a intentar grabar un par de cositas Más, voy a intentar aprovechar Estos minutos que me quedan porque me tengo Que ir a una reunión En un par de minutos Así que voy a intentar grabar unas cositas Más y nada, sin nada más Espero les haya gustado muchísimo este video y nos vemos Hasta la próxima, chao